Vamos a ver, Invoquecdota, vamos a reaccionar a lo que ha dicho el ñajita, el ñajita de todo lo que ha acontecido porque, ¿por qué ese hombre ha salido a decir que es Invoquecdota si no es Invoquecdota, mano? ¿Por qué el ñaja sale a decir, ay, 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 Invoquecdota, o no, no estoy? ¿O se hace el huevón de que eso no es, mano? Invoquecdota no es Ñaja, mano, les comento, no es el ñaja, que este hombre se adjudique los logros de Invoquecdota, que es un canal de YouTube, mano, Gosu, es distinto, Invoquecdota no es el ñaja y que el huevón que agarre, que salga el ñaja y me diga, oh, mano, yo soy Invoquecdota y me enseñe su celular en vivo te reto, te reto, huevón, te reto, ping, porque no te puedes agarrar de las acciones de un canal de YouTube como pendejo, peón, yo soy Invoquecdota chucha, a ver si tienes tu voz, a ver es impresionante como pene caseta ¿ven que es un ñaja? ¿ven que es un ñaja? no, pero mano un saludo pañajita papá un saludo pañajita te que lo loqueo, el ñaja sabe que yo lo... ya les he contado que me he ido con un mentor, gente, me he ido con un mentor con 20 años de experiencia es un señor de 72 años, totalmente lúcido, que ha estudiado con John Maxwell que asesora psicólogos, empresarios, todo a ver, pene caseta pasó de héroe a villano en menos de un mes, se destruyó la hermandad plata, plata, plata ñaja, si tú fueras Invoquecdota, ¿por qué aseguras que se ha destruido la hermandad, hermano? ¿crees eso realmente? ñaja ñaja, ¿crees eso realmente? ¿se destruyó la hermandad? ¿qué pasó con nosotros? ¿qué pasó con... vamos a ser grandes? ¿qué pasó con... vamos, yo ya... yo ya... ya no estamos conectados, viejo ¿qué ha pasado con... eres mi hermano y esa mano que me diste en el centro comercial? vamos a lograrlo, vamos a cambiar este panorama ¿dónde está mi hermano? mi hermano se fue al GIO GIMAC mi puntero se fue al GIO GIMAC un GIO del cual nosotros habíamos hablado antes mi puntero se va a ir a la isla de... no sé dónde mierda de San Lorenzo o lo que sea con alguien que me sacó del juego, mano porque me han sacado del juego, mano, me han sacado del juego yo no estoy ahí en... 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 en esos... en esos... en esos... en esos trayectos yo ya no estoy es como que han cambiado de player ¿me cambiaron de player tan rápido? ¿ya? ¿ya? ¿cañaja? ¿en serio? ¿dinero? ¿plata? ¿plata? ¿ves que falta, huevón? ¿ves que falta plata? la plata te tiene ahí entonces no me juzguen no me juzguen, mierda, es lo único que pido voy a ver tu huevón de video voy a ver tu huevón de video ¿ya? como PNKZ ha pasado de ser uno de los streamers más aplaudidos luego de la pelea contra Antaurus a ser ahora casi un villano para la mayoría de espectadores y de streamers hipócrita, pues yo pienso eso, hermano o sea, yo pienso, hermano tú no puedes venir y decir tienes que darme más, hermano yo simplemente estaría agradeciendo, ¿no? porque es plata, al fin y al cabo, que se está haciendo con el fin de ayudarme, ¿no? el solo hecho de estar ahí con Quinteka ha hecho que multiplique sus vivos o sea, realmente ya, ya, ya a ver, a ver ha hecho el solo hecho de estar con Quinteka ya ya, ahí está el solo hecho de estar con Quinteka tú has estado, ¿verdad? con Quinteka en su pc en su pc has estado ¿qué fue? ¿También? ¿Te multiplicó? ¿Te multiplicó? No sé, pues, hermano, dime. A ver. Ah, te multiplicó. Qué bonito, ¿no? Hay que ser huevón para hablaron. Es cierto, hermano. ¿Sabes qué es lo peor? Que es cierto, hermano. El hecho de estar alrededor del gordo, del gordo muecas, del gordo cristian, hermano, te da, te da ese avance. Es cierto, hermano. Te da ese avance, te da una vitrina. Como yo le dije al ñaja en su momento, hermano, vamos a tener una vitrina grande en el cual nosotros podemos desarrollar nuestras habilidades y nuestro talento. ¡Ñaja! Sí, ¿no? Sí, hermano. Esa vitrina me la dio el gordo. ¿Cuándo? En el jueves de patas en el cual yo me emborraché, nos pusimos a tirar almohadazos y le caí elegante a la gente. Porque ese es mi disfrute, ese es mi swing, mi flow. El chonguear, hacer hora, hablar, llegar, pa, pa, a tirarte la inédita, la rebuscada. Esa es la mía. Y caí elegante, hermano. Está bien. El gordo me dio la vitrina, pero yo caí y le dije, hermano, soy peneca fácil. Soy peneca, aj. Soy peneca frágil. Mano, entonces, soy peneca frágil. Este es mi canal, hermano. Si quieres me ves elegante. Te voy a dar un contenido de calidad. ¡Pah! Me fui. Me fui a Perú, Colombia. Nunca yo en mi vida... Nunca yo en mi vida había entrevistado afuera como Juan Carlos Ordericre. Entrevistaba a la gente en un partido tan decisivo como el Perú-Colombia, mano. Yo chapé mi hija ñañi. ¿Qué hago, amor? Mi mujer, hermano, porque cada uno tiene que tener una mujer, hermano, que lo eleve. Mi mujer me dijo, amor, cómprate unas luces, cómprate un micro y puta, llega como si fuera periodista, un periodista de CMD. Y yo agarré. ¡Ya! ¿Cómo hacemos? No tengo plata. Dios mío. Gordo, préstame. Gordo, préstame, por favor. Entonces, hermano... Y me fui a buscar, hermano, a Lima. ¡Ping! ¡Oh, ya! Este, en polvos. Me compré mi huevada, me costó mi plata, pagué mi taxi, mano. Entonces, rey, te he dado contenido. Después, hoy, le hablé a Marquito TV. ¡Oh, Marquito, somos! ¿Qué haces con el otro pan? Mano, hemos estado con el men, men, de las excursiones, de las incursiones a lugares pendejos. De pasar, de verlo, tras una pantalla, porque mi gente sabe que nosotros nos veíamos Marquito, Adilo nomás, a estar con él al costado, hermoso, a que él me agarra, me agarra, me agarra, sube esta piedra, esta piedra se te va a caer encima en cualquier momento y puedes morir. He estado con él. He estado con él. Mano, entonces, no van a venir y van a decir, hermano, que yo no he chambeado para ganarme mis cosas, porque todo es trabajo, papi, todo es trabajo, mano. Me he esforzado, mano. No pueden venirme a menospreciar el trabajo. Está bien, Quinteca me ha ayudado. Mano, he agradecido con el gordo infinitamente, le doy mi poto. Y gratis, ya no lo voy a cobrar 50 dólares porque se pone vagina. Por lo agradecido, vamos a ser agradecido, la verdad. Sí, porque hay mucha plata. Y esa guada nadie tiene en cuenta, porque si el Funko nunca se hubiera mudado en el Tec, el Funko no tendría la tuya ni cagando. No, obviamente, eso es el sol. Aún así, esto también se debe a que PNCZ tiene su chispa. Casi todo lo que dice y como lo dice da gracia. Pero no solo fue eso, porque PNCZ siempre ha sido así. Oh, mano, escúchame, las puertas estaban cerradas, dime para denunciar a ese conchazumar que abrió la puerta y lo cerró. Sí, solo que esta vez logró salir a otros lugares más allá de Lima junto a Shaka y a Hazor. Esto hizo mucho más interesante su contenido. En resumen, la hermandad como ellos lo llamaron, estaba siendo un éxito. Pero capaz ese éxito nunca se hubiera dado sin antes haber llegado a la casa de tu marido manteca. Ya que en ese lugar es donde albergan tu marido manteca. lo que es lo que es lo que es. Concha de... Oh, mano, ¿por qué se está cayendo mi tenedor, mano? Que posiblemente pueden ser tuyos. Así que, indudablemente, aquel que pise esa casa sí o sí tendrá un éxito. Y uno de esos ejemplos es Ron Chaskun. No sea un malo. Depende de esa persona si logra... Hoy, no seas abusivo, mano de firme me estás poniendo este on. Aprovecharlo de la mejor manera. Ahora, según las palabras de PNKZ, es que, en el dedotón, el QR donde podía donar la gente solo estuvo presente durante cuatro horas. Luego de eso, ya no lo estuvo. Y para molestarse aún más, es que Quinteka había mencionado en su stream que todo lo que ganaría en un día de stream sería para PNKZ. Sin embargo, esto no sucedió así, pues de todo lo que ganó Quinteka que fueron aproximadamente 10.000 soles, solo le dio 3.000. Más de 5.000 de las donaciones de las bobbitas sagazes. Ahora, si no me equivoco, el gordo creo que al inicio sí dijo eso, pero luego, creo que se equivocó y dijo que sí. El 30% iba a ser para Punky y luego el 70% iba a ser para el otro. para que vuelvas al tía y por lo menos de espectáculo. Hay que ser la Leotón, ¿no? Todo esto, los streamers responden que es cierto. Hay que ser la Leotón, pero weón. A cualquiera le... Carajo, ya leí que Iñaja se fue de WhatsApp, no sé, de ahí, de ahí conversaré con ella, ya leí, Como da que le prometan una cosa y te salgan con otra. Sin embargo, ellos también dejan en claro que así sea poco o mucho es un apoyo gratuito. Todos sacrificaron algo, sus cabellos, sus barbas hasta sus cejas enseñaron sus cuerpos amorfos ante cámaras. Qué asco, ese chaca de mierda, hasta sus cejas. Mira, mire, te parecía un simio, weón, de firme. Esa cara de carichabana. Mira esa cara de carichabana. ¿Cómo se dice, Leomber? Mira esa cara de la bomba, peo, weón. Bueno, la bomba. Enseñaron sus cuerpos amorfos ante cámaras. De ahí la bomba se agarró sus senos como que alguien lo estuviera viendo, ¿no? Se depilaron y todo eso ya tiene un valor intrínseco. Por ende, debe ser bien recibido. Maka, escúchenme. A Maka, el día que yo lo veo en la casa del gordo streameando yo entro y lo veo a Maka y mi primera reacción para que no me digan cagón fue Maka, Mano, discúlpame por las cosas que en el, ¿no? El toma y dame de lo que nosotros hemos discutido. Gracias por por participar en la Dedo Tom. Elegante, Mano. Pa, Mano, muchas gracias. En vivo, en su stream de Maka. Arriba me da la locura y chapo el fierro y digo, oh, abajo está el Maka como que otro ser humano, como que otro ser humano se me mete el cuerpo o abajo está el Maka bajé con el fierro y se lo puse se lo puse en la chismada o con chatumari y me dice, oh, ya, ya, ya. Mano, pero son personalidades, son personalidades. No, entonces fue por el show. Obviamente que no iba a hacer nada, ¿no? Aparte es el fierro de ñaja que bota aire, pego. Entonces, caímos así, tranquilo, de chongo. Entonces, Mano, yo he sido agradecido, Mano, hasta con el mismo Maka, a pesar de que nos hemos tirado Fakta. Y hayas esperado mucho más. Mano, eso es ser mal agradecido, causa, o sea, cualquier apoyo que te den, así haya sido mil soles, mano, tú no puedes venir y decir, tienes que darme más, hermano, es un apoyo. Esa hueá está cagado, ya mi bro, está muy cagado, bro. Malo Betito con su palabra, ¿no? Tienes que aceptar lo que te dan, es un apoyo, es un regalo, tú no vas a poner un precio o de lo que te van a apoyar, tú no vas a poner un... Encima le mete más labia, este concha de su madre, ¿ah? Echan en vez de decir, está mal, ¿no? Está mal, ya está mal. Tú no vas a aceptar un regalo, no vas a poner un precio, Mano, cualquiera leo, cualquiera, cualquiera, Mano, cualquiera, menos Betito, P, Mano, menos tripa seca, P, tripa loski, y yo dije, amor, tranquila, ha dado su comentario, por dentro estaba que me comía la cabeza, no, hice la de la payasita, porque me dolió, Mano, de él me dolió, de él me dolió, y que me diga esas juegas, dije, Mano, la he cagado, Mano, simple, no le tengo por qué reclamar tampoco nada, porque le he cagado, pero que se vaya en floro así, es como que, Mano, tú vendas, como dije, tú vendas Marisola, y tu neto, el que vio al coste de tu jato, hoy se han sido por atrás, hoy se han sido por atrás, Mano, se ha pasado por mi casa, Mano, es tonto, nada más, es tonto, Carlos MS, ahí si estás mal, así te den 100 soles, tienes que agradecer, yo simplemente, un amigo te dice tus verdades, Mano, Betito tiene mi número, me tiene en WhatsApp, tiene en mi Instagram, dime mis verdades a mí, a mí, un amigo te agarra y te dice, opunco, Mano, tengo Terry, que también es el rango de amigo de Beto, opunco, no tomes ese viagra con alcohol, hermano, te puedes morir, hermano, que no te importe el show, no tomes, te puedes morir, y la gente de ahí, mis amigos del costado, toma, 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 y mi cara se piso basura, mi cara se hizo mi Bogotá, toma, toma, y de encima, soy cagón, por irme a la clínica, irme a emergencias, acá casi miro, que está acá en Panamá, República de Panamá, a punto de morir, hermano, mi caso me dijo, sabes qué, Mano, no tomes por nada del mundo, Mano, esos son tus amigos, quienes velan por ti, quienes si te equivocas, el inbox está ahí preparado, Mano, las cagado, Mano, puta, cómo vas a hacer eso, no eso, pero, no eso, yo ya no lo considero amigo, Beto, yo lo considero un conocido, Mano, y desde buen tiempo, ya, porque, porque yo voy a, Mano, voy a mejorar mi círculo de amistad, voy a, Mano, no porque Beto sea lo peor, no, no, Mano, Beto es una excelente persona, Mano, siempre ha sido un buen hijo, un buen brother, pero es porque, necesito yo, necesito rodearme de personas que vayan por, por los mismos objetivos que yo voy, necesito rodearme de, de, de personas que anhelen las mismas cosas que yo, entonces voy a, voy a cambiar de ambiente, voy a cambiar de ambiente, mi mentor me ha aconsejado, tienes que, que rodearte de personas que quieran lo mismo, y personas de un corazón noble, y de un corazón bien, y que, y que también demuestren en su vida cotidiana, que son personas así, entonces yo digo, como, yo, yo voy a hacerlo, o sea, yo estoy entrando como una, prácticamente, una caca, pede de la fruta, el podrío de la fruta, a estas personas, y vamos a ir por ese camino, Mano, el matón amenaza como bueno, y no puede ni pararse contra Antaurus, casita, no te voy a responder ya, Antamongol, Antasú, porque es plata, ¿de dónde me hablas? Debajo de tu cama, ¿de dónde? ¿de dónde me hablas? ¿Debajo de tu cama? ¿Firme? Pepito, ¿quieres que te preste atención? Te voy a dar ya, ¿cuánto te da? ¿1000 soles te da? ¿Para que lo veas? ¿Y para que lo banques? ¿Te da 1000 soles? ¿O te hace, te hace, bueno, me acuerdo que la rata se metía a su, su santa llamada, su concierto, y todo su huevonada, bien elegante, hermano, ¿te da eso ahora concha de tu madre? No, no, ya tiene plata, pego, ya tiene plata, no te va a dar eso, yo con plata, sin plata, mendigando, no mendigando, hermano, te doy lo que tú quieres, mi amor, y encima, Kiko Chosica y Brad Díez, nos deleitan con los mejores éxitos del momento, ¿por qué? Porque lo sacamos al momento, me jodas. Al fin y al cabo, que se está haciendo, con el fin de ayudarme, ¿no? Nunca he tenido plata, es un poco, no sé, lamentablemente, luego de esta increíble batalla, en la pig house, una de las cosas más relevantes, es que al parecer, la hermandad, entre Shaka, Añajasor y Penecazeta, ha finalizado, pues nadie está contento, con los resultados, y tal como lo mencionó Shaka, uno de los más afectados, en todo esto, es tu marido Añajasor, pues este venía, como hermano Apunco, guaguita, y se notaba, en cada stream, que era, que he visto, realizado, pues todo el, no, trabajo que habían hecho, durante un buen tiempo, se perdieron en las cosas, o se ha roto la guitarra, este baboso, realizado, pues todo el trabajo, que habían hecho, o ha roto la guitarra, este imbécil, oye, ¿por qué hacía, man, es que Añaja, se entrega mucho al show, se ha entregado tanto al show, que el último, el último cementerio, que fuimos con Shaka, llevé a la ñañi, pero bueno, lo que hasta que al cementerio, llevé a la ñañi, para que sienta, amor, yo chambeo así, vas a sentir lo que, la ñañita va con su alabanza, en la oreja, para nuestro, que trae una cerveza, mano, para que veas, que yo no me gano las monedas, para traer a la gato, fácil, 100 fantasmas, mano, los que han visto ese stream, de Shaka, 100 fantasmas, nos han agarrado, nos han jalado el pelo, le han agarrado la teta, a la otra ona, a Jin Jin, le han agarrado su teta, ¿cómo se llama la frase, a la que se parece a Rosalía? le han agarrado su teta, a la otra, le han jalado su pelo, al gordo Nike, que estaba con la hoz, lo han estado jodiendo, a Ñaja, lo han jalado, así como para llevárselo a una tumba, ya, bling, y nos hemos ido corriendo, encima, abajo, nos han esperado choros, este, drogadictos, nos han esperado abajo, y un tío, que estaba de seguridad, que decía, baje del cerro, ahorita abajo, le decíamos, dos kilómetros, para allá, ahora, apúrate mierda, ahorita, hermano, ha habido mucha huevada, ha habido mucha huevada, durante un buen tiempo, se perdieron en las profundidades, del océano, bueno, lo peor, ¿sabes quién es el más triste, hermano, de Ñaja, el Ñaja es el que, puta madre, le duele como mierda, que pase toda esta huevada, bueno, eso fue mi pan, ahora, ahorita en la actualidad, poco, está siendo mi amigo, ¿entiendes? o sea, fue todo, a un amigo, cuando se imoca, no lo puede chancar, es que, enseñarle, ¿entiendes? y decide, que no se deje ni más, por eso, que no se le, me dio un poco de otra de él, ¿te das cuenta, mano, a un amigo, no se le chancar, y el otro, lo para, en el momento de, y este hombre, tiene que entrar, mano, el gordo, ¿por qué no lo dejas cagar, hombre, qué lindas palabras, mano, el gordo, que lindas palabras, le duele como mierda, quiere escuchar de nuevo, quiere escuchar de nuevo, eso fue mi pan, ahora, ahorita, en la actualidad, poco, tiene que ir haciendo mi amigo, ¿entiendes? o sea, fue todo, a un amigo, cuando se imoca, no lo puede chancar, es que, enseñarle, ¿entiendes? y decide, que, o sea, que no se le, ni más, por eso, que no se le, 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 ya, mira, el video ha sido, apellido del gordo, mano, apellido del gordo, y todas las guaguitas, y el ñaja sabe que, al sacar el video, no, yo no sabría si quedar bien o mal, pero al sacar el video, como él dice, ¿no? él dice, ¿ah? ustedes son nuestros jefes, este coche, su padre, ya, para empezar, este hombre ya es empleado de ustedes, ustedes son nuestros jefes, y nos debemos a ustedes, tiene razón, mano, es su mentalidad, es su mentalidad, bueno, vamos a terminar con, me encanta, mando las palabras, lo voy a repetir por tercera, lo voy a repetir por tercera, lo voy a repetir por tercera, eso fue mi pan, ahora, mano, lo quise, floro, mano, floro es cuando no haces, las cosas, floro es lo que están acostumbrados, a escuchar, a escuchar, de repente, de los stream, eso es floro, están floreados, sí, lo sé, mano, lo sé, yo me he sentido floreado en su momento, están acostumbrados a florear, yo, las cosas que digo, las hago, punto. Le duele como mierda, que pase toda esta huevada, bueno, eso fue mi pan, ahora, ahorita en la actualidad, poco, estáis haciendo mi amigo, que quiere, o sea, fue todo, eh, a un amigo, cuando se monta, no lo puede chancar, que bien queda, miñaza, carajo, enseñale, entiendes, que bien queda, que bien queda, miñaza, que no se le dice, ni más, por eso, que no sube mi invoque, otra de él, la presión, la presión hizo, que saque ese video, la presión hizo, que saque este video, se la veo, se la veo, se la veo, se la veo, ahora, que deparará el futuro, para cada streamer, acaso, ahora, que pene casete, mire, estos dos, es todos punteros, mano, yo digo, cuando ya seamos viejos, mano, cuando seamos viejos, cuando nuestras caras se arruguen, esos videos van a estar ahí, mano, esos videos de dos punteros, haciendo la cagada, van a estar ahí, y simplemente, mano, nos vamos a poner, vamos a añorar, esas épocas, entonces, papi, disfruten, cuando haya, disfruten, cuando haya, cuando, cuando digamos, mano, fuimos felices, y no lo sabíamos, disfruten, aplaudan, mano, porque esto no es fácil, mano, estar de acá, detrás de esta, me echarme con el cabezón, me echarme con Macarius, el gordo, irme así, como chucha cargo mis cosas, si me botas de la casa, como chucha cargo, tiene que venir galleta, mira, mira, tiene que venir galleta, el ñaja mismo, a poner todas mis cosas, en mi casa, porque eso hacen los amigos, mano, porque eso hacen los amigos, agradecido, mano, eternamente con el ñaja, sé que, la cagué, ñaja, la cagué totalmente, pero eso no más, una mala persona, tú sabes la clase de persona, que yo soy, hermano, te lo digo a ti, siempre nosotros, nos hemos entregado al show, al punto de que, nos ha pasado cosas, pero aún así, nosotros seguimos acá, y vamos a seguirle metiendo, mano, y vamos a seguirle metiendo, y vamos a seguirle metiendo, a la cagué, Gracias.